¿Recuerdan el trailer del tan esperado Battlefield 2042? Esa destrucción, ese cambio de climas, esa brutalidad de movimiento, esos gráficos... Y al final, resultó ser una completa basura. Bueno, hubo otro juego que me dio casi la misma sensación cuando lo vi, y era The Finals. Al principio, al observar sus trailers, pensaba que se trataba de algún nuevo AAA. Y cuando me enteré que iba a ser un juego gratuito, me emocioné, aunque eso implique que mi pobre laptop pague las consecuencias. Pensaba también que iba a ser un nuevo Battle Royale, y al final, no resultó ser ninguna de esas cosas. Pero, aun así, The Finals es un juego un tanto interesante que posiblemente, tal vez con la dirección correcta de su estudio, o con un mayor presupuesto, puede alcanzar mucho más. Y tal vez, con un poco de suerte, no termine como muchos otros free-to-play que han caído en el camino. The Finals se diría que es el primer juego de una empresa llamada Embark Studios. Es un FPS multijugador que consiste en atracar dinero. El objetivo del juego es agarrar el dinero de una localización, llevarlo a una bóveda, y esperar a que se cobre. Todo eso mientras eres atacado por otros dos equipos. El equipo que logre dos extracciones, gana la partida. En cada equipo, se podrá escoger a tres tipos de concursantes. El concursante medio, ligero, o pesado. Cada participante, aparte de llevar sus propias habilidades, tiene su propio equipamiento. Mientras más partidas juegues, podrás comprar más habilidades y armas para tu concursante. El concursante medio, bajo mi punto de vista, creo que es el más equilibrado de todos. Posee armas decentes, de mediano alcance y con un buen daño. Y tiene habilidades que ayudan bastante al equipo, como el de poder sanarlos, poder utilizar jump pads o poder localizar a tus enemigos. El concursante ligero, por otro lado, tiene armas de corto alcance y de largo alcance. Y tiene habilidades de movimiento muy buenas, como el gancho, un dash y posiblemente la más rota de todas, la invisibilidad. Y por último, tenemos al concursante pesado. Un personaje que tiene pros como también contras. Tiene armas demasiado fuertes, como su asqueroso lanzallamas, pero se mueve mucho más lento que el resto. Y no tiene tantas habilidades para moverse. Algo que sin duda es crucial en este juego. También tiene otros problemas, pero eso los mencionaré más adelante. Dicho el contexto general del juego, vamos con las cosas positivas que tiene. A nivel gráfico, se diría que este juego sobresale en muchos aspectos. Las texturas de las armas se ven demasiado bien. Los escenarios tienen una paleta de colores interesante. Y sus efectos, tanto de luces como de disparos y explosiones, son geniales. Todo esto es acompañado por su aspecto más destacado, que sería el entorno destructivo. En este juego, aparte de poder agarrar cualquier objeto y lanzarlo contra tus rivales, puedes destruir gran parte de su escenario. Y las físicas que tienen estas destrucciones son increíbles. Regresando a lo que había comentado sobre el concursante pesado. Al tu poder destruir gran parte del entorno y contar con un arsenal de explosivos, habilidades como su escudo o muros no son tan útiles, ya que todos los personajes llevan consigo armamentos para destruir zonas. O si no tienen explosivos, pueden utilizar elementos de su entorno, dejando al pobre concursante pesado sin habilidades y enterrándolo en escombros. Siguiendo con los aspectos positivos, este juego tiene una gran dificultad. Si te gustan juegos como Apex o Warzone, el estilo es muy parecido, ya que es frenético todo el tiempo. Y la complejidad también está presentada por sus armas, ya que la gran mayoría tiene demasiado recoil, lo que resulta difícil controlarlas. También hay que decir que su mecánica de agarrar objetos e incluso de recoger a tu compañero caído me agradaron bastante, ya que puedes ayudar a tu equipo sin la necesidad de ser un concursante en específico. Eso sí, pienso que este juego es muchísimo mejor si tienes un equipo, ya que en las partidas los equipos pueden estar conformados de cualquier forma. Habrá ocasiones en las que tu equipo será solo de personajes ligeros o pesados, lo que provoca un desbalance para tu equipo. El juego también tiene otro modo que me pareció igual de bueno. A diferencia de su modo principal, en este modo deberá reunir monedas a través de kills y derrobar otras bóvedas. Si un jugador, por ejemplo, no deposita su dinero y tú lo matas, te llevarás todo lo que tenga, hasta alcanzar 40.000. Una vez abarcado lo positivo, vamos con lo negativo. Yo no sé si será porque vivo en Latinoamérica, pero los servidores del juego son una completa basura. Al menos en mi caso, ya que me debe llegar algún maldito peruano a decirme No, los servidores están bien. ¡Cállate! Tener lag casi en todas las partidas es demasiado frustrante. Y sinceramente, algo que me frenaba al momento de jugar. Y los problemas han seguido incluso después de una actualización que ha tenido el juego. Y para comprobar que no haya sido mi internet, fui a jugar una partida en Apex y en Overwatch. Y no tuve ningún problema, a diferencia de cuando juego de Finals. El siguiente problema que tiene, y a la vez no, es su personalización. La personalización de las armas, yo creo que sería otro aspecto positivo. Tienes un montón de opciones que en otros juegos no posees, como recargar el arma de cierta manera, o inspeccionar de otra forma. El problema está con sus personajes. Los desarrolladores, en vez de dividir por géneros, tienes todo mezclado. Y yo no sé si lo hicieron a propósito para que los personajes tengan combinaciones raras, o si es que fue un error de ellos. ¡Vamos al 8M! Los mapas, si bien tienen una buena estética, el que esté rodeado de líneas infinitas como estas, o llenas de un montón de espacios vacíos, hace que no te llame la atención. Lo ves como un mapa sin alma. Fuera mucho mejor si todo de alguna manera fuera cerrado, para darle un poco más de personalidad al juego. Cuando veo esto, me recuerda bastante a juegos como Hyper Escape. Y bueno, de ese pobre juego ya sabemos lo que le pasó. Dejando esos aspectos de lado, que pueden ser cosas personales mías, pensaremos a lo más preocupante del juego, y que deben arreglarlo más pronto. Su balance. El juego está extremadamente roto. Cuando tú inicias en él, las armas que tienen, por ejemplo el concursante ligero, son bastante malas. Tus armas casi no tienen oportunidad contra un concursante pesado que tenga un lanzallamas, o contra otro concursante ligero que tenga espada. Porque sí, ese es otro problema del juego. Es una mezcla entre shooter y melee. Hay una combinación que es extremadamente asquerosa de los concursantes ligeros. Se trata de combinar la habilidad de invisibilidad con una katana. Esos personajes, al ser los más rápidos, te llegan en un instante, y te matan de tres golpes. Vas a sufrir mucho subiendo de nivel, porque el juego no tiene un emparejamiento justo. Por mejor puntería que tengas, si otro concursante tiene una mejor habilidad o arma, casi no tienes oportunidad contra él. Aparte de que tienen que emparejar armas y habilidades, también yo creo que una de las cosas más importantes que deben hacer, es agregar tal vez una segunda arma para tu personaje. Como lo dije, cuando tú inicias en el juego, al tener armas débiles, hay ocasiones en las que tus rivales los dejas a una bala. Bala que podría ser muy bien acompañada con alguna pistola o arma secundaria, pero no sucede, y como tus rivales tienen mejor armamento, pues ganan. Sé muy bien que tu personaje tiene otros accesorios, como granadas cegadoras o explosivas, pero hasta lanzar eso ya eres blanco fácil. Y una segunda arma ayudaría aún más al frenetismo del juego. The Finals es un juego que sin duda tiene potencial, tiene mecánicas interesantes e innovadoras, y es un juego altamente competitivo. Sin mencionar que tiene un buen pase de batalla inicial, un pase que por 10 dólares te da un montón de artículos legendarios y más monedas para cosas adicionales. Lamentablemente, su actual balance podría estar afectando el juego, y es algo que deben arreglar de inmediato antes de que quede en el olvido. Pero dime tú qué piensas de esto. ¿Te gustó The Finals? ¿Qué cosas mejorarías de él? Nos vemos a la próxima muchachos. Chau chau.